No está aquí el señor Cuadri porque pregunta y se sale, ¿no? O sea, siempre pregunta y se sale. Y le pregunta a un ingeniero químico y no a un economista sobre el tema de los costos marginales. Pero bueno, se salió, no le podemos responder al señor Cuadri. Entonces, para el señor Cuadri, que le preocupa mucho el medio ambiente y los CELS y las subastas, pues resulta que estos CELS a los que está obligado hoy la Comisión Federal de Electricidad a comprar, obligado porque se supone que es bajo la situación del que contamina, paga. Pues porque ellos no compran certificados de energía limpia si son los que más contaminan. Los privados contaminan más, tienen menos energía limpia si a las CFS le obliga a comprar certificados de energía limpia. El fondo, ¿cuál es? No es la energía limpia, vamos a quitarnos las máscaras. Es financiar proyectos privados que no se requerían. Presidente, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero a sus órdenes, diputado, como toda la vida, de lo que usted considere prudente. Bueno, buenas tardes a todos. Se va preguntando al último, se le va reduciendo el margen. Para don Carlos Guerrero de Lizarde. Más allá de si es bueno o malo, la pregunta es, ¿se frenó a CFE para construir una inversión privada? Si se fue frenando en el tiempo. Espérame, espérame, espérame tantito. Segundo, para usted también. Compiten, hablando como empresas, más allá de quién es el propietario y todo esto, compiten en igualdad de circunstancias en el mercado. La CFE y estas empresas privadas. Es decir, ¿alguien tiene más reglas o no las tiene? Tercera, también para usted. ¿Cómo se comporta la generación de energía limpia que produce la iniciativa privada? ¿Y cómo la no limpia? Es decir, ¿cuál es el componente de lo que hoy se está generando de energía limpia por el sector privado? ¿Y cuál es el componente? Si usted no tiene la respuesta y me dice que hay alguien más, es el señor Reyes. Le traslado esa pregunta. Gracias. Tercera. Para el señor Reyes, es más llena. ¿Es posible sostener el abasto en las zonas de difícil acceso para la CFE y para aquellas zonas de difícil cobro? Si usted retira a los grandes consumidores que son evidentemente pues mejores clientes, ¿no? Que están en el área urbana, la empresa que cotiza en bolsa, todo esto pues es un mejor cliente y hay una mejor capacidad de cobro. Para Carlos Salazar, para don Carlos Salazar, algo que ya ustedes comentaron aquí y que se siguió insistiendo. ¿Ustedes y sus representantes estarían de acuerdo en reformas secundarias para evitar posibles distorsiones que se tengan, dije posibles distorsiones, que se tengan en el mercado? ¿Y cómo evitar luego que estas no sean combatidas por amparos o por otro tipo de recursos? Yo entiendo y ahí comparto algunas cosas con usted que en algún momento para aventar algún tipo de inversión será algún tipo de estímulo. Pero me gustaría saber si ustedes estarían de acuerdo en estas modificaciones. para el señor Cerón, usted estaría de acuerdo a que la CFE saliera completamente del presupuesto, se comportara como una empresa, siguiera las reglas de las empresas, la regla normal, y si era una empresa tan grande, pues se financiara como se financian todas y ya no del presupuesto, dada la capacidad que tiene. Y me gustaría saber entonces si las reglas que tenemos hoy le permiten y no queda en desventaja frente a las otras, ¿no? porque pues en realidad es el mismo mercado. Y me regreso para don Carlos Guerrero. El tema este de los subsidios, está ligado a las primeras preguntas que le hice. El tema este de los subsidios, incentivos que se dan a la iniciativa a la inversión privada, más que a la inversión privada, ¿qué tanto merma la capacidad de CFE para competir como empresa y que luego entonces acá el señor Cerón me pueda decir si queremos podemos traer el otro supuesto de que se comporta como una empresa normal y entonces ya juega la regla desde el mercado. Esas serían mis preguntas y les agradezco a todos. Gracias, presidente. Entonces, han sido requeridos para responder Carlos Guerrero, cuatro preguntas que formula el presidente. Posteriormente, iríamos con Miguel Reyes para contestar también los cuestionamientos. Don Carlos Salazar, tercer lugar, y cerraríamos con Arturo Cerro en el orden en que fueron mencionados. Por lo tanto, don Carlos, tiene cinco minutos, por favor. Muchas gracias por las preguntas, haré mi mejor esfuerzo. Después de tanta discusión de cifras, de argumentos, contraargumentos, ¿hay alguna manera de llegar a la verdad? Y les digo que sí, viendo los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se ha hablado y se han puesto distintas cifras de inversión. En algo que vamos a estar de acuerdo es que el crecimiento económico depende mucho de la inversión. ¿De cuánta inversión? Y lo dijeron de aquel lado. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos las reformas de Fox, las reformas de Peña Nieto, asientes en intervención, diciendo, ellos afirmaron que con reformas la economía podría crecer siete por ciento. Acuérdense que la variable clave para que aceleremos el crecimiento económico es la inversión. De manera que más allá de las cifras dichos y contradichos, veamos los resultados económicos. La economía mexicana ha alcanzado, alcanzó en esos sexenios esa meta de crecimiento económico basado en esos motos de inversión y la respuesta es no y esto sí es irrefutable. De manera que no ha habido la inversión que se prometió, ¿verdad? En los sentidos sexenios y aquí se sigue hablando de estimaciones y ya dije, pongan los números y cambiaron el dicho a hablamos de estimaciones. Entonces, otra vez, hay forma de cerrar esto viendo los resultados, los resultados económicos. La economía creció con Fox siete por ciento para nada. Con Peña no creció después del paquete de reforma siete por ciento para nada. De acuerdo, de manera que ni se creció y detrás del crecimiento está la inversión. De manera que esos bla, bla, blas respecto a montos, estimaciones de inversión son castillos en el aire. De acuerdo, viendo los resultados. ¿Compiten igual? Absolutamente no. Otra vez, dos ejemplos extremos. Imagínense que el señor o la señora que nos vende tamales acá le garanticemos que todos los tamales se los vamos a comprar. O pongo el ejemplo de la joya de la corona, nuestra industria automotriz. Imagínense que el gobierno le prometiera a la industria automotriz comprar todos los autos que quiera producir, que quiera, que pueda producir. Eso es lo que implicó la reforma del 2013. Toda la generación privada, toda, estos juegos parejos compiten igual, nada, esto no sigue el osito, ningún principio económico básico. ¿Desde cuánto en las economías de mercado se le garantiza a una unidad económica que una gente le va a comprar toda su producción? Ese es el meollo de la competencia, ¿verdad? Y eso, esa irregularidad absurda económica fue lo que hizo la reforma del 2013. De manera que no compiten en igualdad de circunstancias, pero para nada, ¿de acuerdo? Otra vez, esto es un sueño cualquiera empresa, producir y garantizar tu venta. Bueno, eso es lo que implicó. De manera que sí me parece muy peculiar decir que no, que no hay ilegalidad en el accionar de los privados amparados en esta reforma del 2013. El meollo es que tenemos que echarnos un paso para atrás. ¿Quiénes hicieron, promovieron esas reglas del juego, estas personas? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al origen del problema, están esos que escribieron esa reforma y que permitió por la vía legal estos abusos. ¿De acuerdo? Hablando de los subsidios, una de las preguntas se las dejé mejor al compañero de la CFE. Los subsidios, es que en verdad es, otra vez, los subsidios técnicamente son subsidios a la producción. ¿Verdad? Y estos subsidios han, significa quitar presupuesto público y transmitirlo, hacerlo llegar a las empresas privadas. Eso es un subsidio, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de un subsidio? Apoyar a un productor, ¿verdad? Los subsidios agrícolas, por ejemplo, y apoyar a los consumidores, ¿verdad? Para que bajen los precios. ¿De acuerdo? Entonces, hay todo un tema presupuestal ligado a los subsidios, que son carretadas y carretadas y carretadas de dinero que han ido a pasar a estas empresas privadas. Pero en verdad me parece, lo digo con todas las palabras diputado Noroña, una desfachatez. O sea, recibo por un lado carretadas de dinero en un bolsillo, pero de cara a las cámaras critico los subsidios que carretadas de acuerdo. Eso es inaceptable de verdad, inaceptable. Aquí cierro. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por estas respuestas. Vamos ahora con el doctor Miguel Reyes para dar respuesta a los cuestionamientos. Muchas gracias. Primero, la pregunta era referida a si era posible sostener el abasto para aquellos pequeños consumidores en todo el país. nosotros desde ahorita decimos que sí es una obligación de la Comisión Federal de Electricidad garantizar el abasto en toda la población y además garantizar una tarifa que no sea vinculada a una mercancía y a un lucro sino a una tarifa de servicio público. México es un país que tiene muchas localidades aisladas. Así se ha construido durante muchos años. Así hemos forjado nuestro país con muchas desigualdades y hoy tenemos el 99% de cobertura de electricidad en este país gracias a Comisión Federal de Electricidad. No a Iberdrola ni a las otras empresas privadas porque ninguna de ellas va como lo hacen las empresas de cable o las empresas que ofrecen otros servicios tocando casa por casa. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa el negocio de los hogares. Porque el negocio que les interesa es el de los grandes consumidores que representa hoy más del 30% del negocio de la electricidad y porque gran parte del otro negocio ya lo tienen garantizado con los productores independientes. Es decir, con los autobastos tienen un porcentaje importante de esos grandes consumidores. Con los productores independientes garantizan estas altas rentabilidades a través de estos contratos leoninos. Y es FED quien lleva esa electricidad que le compra a Iberdrola y demás empresas a los hogares. Es decir, quien tiene la obligación hoy y quien la cumple y la ejerce es Comisión Federal de Electricidad sin fines de lucro con un objeto social. Lo hace todos los días cuando hay huracanes, cuando hay problemas climáticos como el de febrero del año pasado en Texas que dejó casi un mes sin luz a los texanos y que Comisión Federal de Electricidad resolvió en cinco días y que no fue Iberdrola y que no fue ninguna de las empresas privadas la que salió al rescate de esas situaciones de crisis y que ninguna de ellas tuvo ni una micra de pérdida por esa situación al contrario especularon con esas situaciones de crisis hoy es Comisión Federal de Electricidad quien lo realiza porque se podía hacer de manera natural en el sistema original de Comisión Federal de Electricidad lo dijimos al principio de nuestra ponencia porque antes de manera natural como en un sistema impositivo donde el que tiene más paga más y como es lo que establece nuestra constitución un sistema impositivo progresivo de que el que tiene más paga más así se establecieron las tarifas de electricidad en este país quien tenía mayor consumo en este caso los grandes consumidores pagaban más y eso permitía a la Comisión Federal de Electricidad obtener recursos para ir a regiones que no llegaba hoy con este ejercicio de autobastos ilegales porque déjenme decirle que estos autobastos se supone que son para la autogeneración pero esa autogeneración no es tal es Iberdrola con socios de paja de un dólar o de un peso que los admite con esa cantidad que ofrece energía a estos grandes consumidores de forma subsidiada de tal manera que estos autobastos que no tienen permitido vender la electricidad y la han quitado a los grandes consumidores a CFE no solo dañan a la hacienda pública y a la empresa CFE porque ya no tiene esos recursos CFE para financiar otros proyectos que los obtenían esos grandes consumidores sino que además son subsidiados ¿qué hacemos hoy garantizar eso al 100% ¿cómo tiene la composición por otro lado la CFE de energías limpias y los privados CFE tiene hoy energía de las hidroeléctricas de la energía nuclear está construyendo la planta fotovoltaica más grande de América Latina en Sonora está restableciendo todas las turbinas de las hidroeléctricas que se hicieron hace más de 50 60 años precisamente al amparo de la nacionalización de la industria eléctrica con López Mateos y las empresas privadas tienen fundamentalmente lo que es la fotovoltaica y la ólica ¿cómo ha evolucionado la energía limpia en este país 2019 20 21 los privados de toda su matriz de energía porque producen ya dijimos la mayor parte con gas con energía proveniente de combustibles fósiles 16% de su energía en 2019 limpia 18% en 2020 y 20% en 2021 Comisión Federal de Electricidad 25% en 2019 33% en 2020 38% en 2021 o sea quien está aportando de manera creciente y confiable la energía limpia de este país es en mayor medida Comisión Federal de Electricidad pero no sólo eso a Comisión Federal de Electricidad bajo las reglas actuales se le impone comprar certificados de energía limpia bajo el lema original de que el que paga manda no está aquí el señor cuadri porque pregunta y se sale ¿no? siempre pregunta y se sale y le pregunta a un ingeniero químico y no a un economista sobre el tema de los costos marginales pero bueno se salió no le podemos responder al señor cuadri entonces para el señor cuadri que le preocupa mucho el medio ambiente y los cels y las subastas pues resulta que estos cels a los que está obligado hoy la Comisión Federal de Electricidad a comprar ha obligado porque se supone que es bajo la situación del que contamina paga pues porque ellos no compran certificados de energía limpia si son los que más contaminan los privados contaminan más tienen menos energía limpia si a las CFS le obliga a comprar certificados de energía limpia el fondo cuál es no es la energía limpia vamos a quitarnos las máscaras es financiar proyectos privados que no se requerían porque hoy tenemos 80 mil megawatts cuando la demanda está en 47 mil megawatts no lo requeríamos inversión innecesaria díganme si la Ford o si la General Motors tuviera una demanda de un millón de automóviles producirían dos millones de automóviles una cosa absurda completamente y sin planeación finalizo esa subasta del que habló el señor Quadri que lástima que se salió pero ojalá sus compañeros le informen los datos precisos resulta que esas subastas además de que de eso que habló de los 400 pesos pues es una falacia porque ¿qué creen? se pagan en dólares tiene riesgo cambiario pero no solamente se pagan en dólares lo que él está hablando es la compra de energía pero además se compra potencia pero además se tienen que pagar servicios conexos por lo tanto el año pasado pagamos por las subastas mil 332 millones de pesos más que en el mercado spot finalmente reto al señor Carlos Salazar a que si los datos que hemos presentado aquí no son correctos presento mi renuncia y esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinado Empresarial si sus cifras son reales si no son reales que la presente si son mentiras que renuncie y yo haría lo mismo bien a continuación vamos a darle el uso de la voz para continuar este diálogo Carlos Salazar adelante por favor bueno con todo yo creo que todos los diputados que están escuchando esto y los que están a distancia están enterándose con toda claridad que esta ley no es una ley para México es una ley para la Comisión Federal de Electricidad la Comisión Federal de Electricidad quiere recibir no competencia tener posibilidad de que sea financiada con dinero público tener las tarifas que él pueda de alguna manera cobrar y de alguna manera presentarse como una compañía que tiene una orientación social aunque en este momento su costo de producción esté en 2.34 pesos por kilovat hora 2.34 pesos por kilovat hora y la mayor parte de los hogares mexicanos pagan 89 centavos porque el dinero de nuestros impuestos se traduce si en una transferencia exponente Carlos que no me acuerdo su apellido pero se llama igual que yo entonces no se me olvida es una transferencia a los hogares por 70 y tantos mil millones de pesos anuales y que está en el PER el diputado hizo una pregunta muy buena que me parece a mí importantísima de contestar preguntó si la comisión federal de electricidad estuviera de acuerdo en competir en igualdad de condiciones con el sector privado bueno si esta ley lo que promoviera eso estaríamos todos intentando encontrar una fórmula de que fuera aprobada por todos los diputados que representan a esta legislatura porque entonces si la comisión federal tendría que competir en igualdad de condiciones con todos me parece a mí que también hay que recordar que cuando se habla de las figuras de autoabasto y de pies son figuras que no se dieron en el año 2013 con la última reforma de ley no se dieron en el 2013 son figuras que nacieron mucho antes y vuelvo a repetirles porque no había dinero teníamos estábamos en medio de una crisis y entonces el autoabasto después de que íbamos a entrar al tratado de libre comercio era una necesidad para que hubiera electricidad que se pudieran surtir los agentes económicos las pies nacen por la necesidad de la Comisión Federal de no tener dinero y que le surtieran la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad el contrato de las pies establece que toda la electricidad producida por ellos se le entrega a la Comisión Federal de Electricidad vuelvo a repetirles la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio de la transmisión y distribución él es el que puede llegar a los puntos más recónditos del país esta discusión debería ser una discusión verdaderamente de hablar de si las tarifas son correctas de si realmente requerimos cobrar más por transmitir la electricidad discusiones enormemente económicas y comerciales no una discusión de una reforma de ley para tratar de favorecer exclusivamente a los administradores de la Comisión Federal de Electricidad creo que lo que beneficia esto lo que nos importa es que le vaya bien a nuestro país y que tomemos decisiones correctas cada peso que se asigna es un peso que se deja de invertir en salud que se deja de invertir en educación como ya dije que se deja de invertir en los verdaderos objetivos sociales que se ha planteado el presidente López Obrador nosotros creemos en eso y no queremos y por eso estamos aquí con una posición distinta que el dinero de los mexicanos se traduzca en que si creemos una empresa que sea administrada por unos cuantos y que tenga definitivamente esos beneficios el reto me parece totalmente inadecuado porque me parece casi de joven en la escuela que este te digo ahí a la salida nos vemos y a ver quién es más alto uno con otro me parece no serio aquí estamos hablando de seriedad yo lo que he dicho y se lo vuelvo a decir manden esta tabla a todas las escuelas de contabilidad y de economía de este país serias y hagan que esas personas reconozcan que los conceptos que están en esta tabla son adecuados o inadecuados yo les aseguro que nadie te va a comprar estos conceptos como un subsidio que le cuesta a una compañía es increíble también que se trate por eso dije y traté de ser muy claro en la manera en que lo planteé yo no quiero hablar aquí de de usando adjetivos inadecuados pero les vuelvo a recordar diputados no se dejen engañar no permitan que con cifras de esta naturaleza podamos nosotros creer que hay esos despojos porque yo estoy seguro que ustedes quieren el bien de México vamos a plantearlo de esa manera no como el muchachito que quiere pelearse en la escuela por favor muchas gracias vamos a plantearlo Carlos nada más que yo pregunté algo muy específico perdóname es que en esto si me da no necesito 5 minutos voy a necesitar 30 segundos me preguntaba el diputado Moreira con mucho sentido si con la reforma secundaria se podría evitar distorsiones mi respuesta es claro que sí diputado creo que podríamos llegar yo estoy convencido diputado que podemos llegar a soluciones lo hemos demostrado por eso el comentario que hacía Miguel y el comentario que hago yo si podemos sentarnos en una mesa y arrancar con posiciones diferentes tratando de encontrar una solución es un problema de costos y de tarifas no es un problema de reformas legales ni de llevar mucho menos a un cambio constitucional algo que podría arreglarse perfectamente entre los participantes y agentes económicos de un sector tan importante como es la energía eléctrica gracias 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 Carlos bien para continuar con el diálogo le vamos a dar el uso de la voz a Arturo Cerón adelante Arturo que tal muchas gracias muchas gracias por permitirme al diputado Moreira responderle su planteamiento le voy a contestar en dos formas la primera tiene que ver con lo que involucra esta relación que tenemos con los privados en el mercado bursátil el hecho de que la CFE deje de ser una empresa del estado dejara o participara como privado en automático se cae la bolsa de janear valores porque lo que es fuerte a ese instrumento es que está atrás la CFE la CFE es lo que hace que tenga vida ese instrumento por eso es que los inversionistas voltearon cuando fue su primera colocación en la oferta pública lo que tuvo que hacerse en ese trabajo cuando se construyó el prospecto de colocación es dar todos los elementos financieros todas las perspectivas y planes de financiamiento para esa perspectiva y con base a eso se colocó si en un momento determinado se tomara la decisión de que un supuesto muy fuerte como este tema pues tendría un problema muy significativo en las perspectivas no nada más del mercado bursátil si en los mercados financieros por el concepto de finanzas internacionales y perspectivas macroeconómicas se caería el sistema como tal en términos bursátiles es una cosa que hay que ser responsable se tomó la decisión al menos de mantener este instrumento financiero de manera importante para mantener los equilibrios de este tipo de mercados es un tema que no nada más es un asunto de CFE también es un tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el vigilar esta situación de este tipo de mercados la Comisión Nacional Bancaria y de Valores genera todo un proceso regulatorio para garantizar que eso no ocurra y eso al menos en la CFE se mantuvo y somos muy profesionales y muy conscientes de mantener esa situación ahora vámonos en la otra perspectiva de si un momento determinado la CFE pasara a ser una privada y vamos a hablar un poco del sentido social yo entiendo el planteamiento del presidente del Consejo Constitivo Empresarial pero nada más voy a decir no estaba yo pensando que se privatizara estaba pensando que actuara como una empresa es que si actúa como una empresa privada tendría que pasar por ese proceso de pulverizarse debilitarse y ya no tendría el mismo posicionamiento en los mercados llevaría una situación de movimiento de los mercados nacionales la situación misma del instrumento moviría al mercado bursátil o sea es un proceso que lo estoy visualizando nada más de lo que nos toca a nosotros siempre cuando estamos con los analistas los inversionistas siempre nos plantean esa situación oigan cuáles son las perspectivas de inversión cuáles son los planes de inversión en qué unidades ustedes van a invertir cómo van los avances cómo van esos procesos siempre lo tenemos que informar a ese motivo era mi respuesta espero que lo haya podido aterrizar y la última que tiene que ver con lo social porque también no podemos pensar todo en el tema secundario el tema primario es que la CFE por sí sola pues representa un sentido social de proceso de ¿cómo lo puedo explicar? de generación de crecimiento económico y del desarrollo económico el dejar de pensar que la CFE no tenga este potencial de crecimiento y de estructura sólida y fuerte independientemente de las posturas yo lo estoy hablando directamente como economista pues ha hecho que se construya esta nación ha hecho que se genere procesos de desarrollo hizo que actualmente estemos centrados en este lugar y disfrutemos de muchas situaciones para que podamos realizar esta reunión de trabajo el proceso del desarrollo es un proceso mediante y durante mejora la calidad de vida de una sociedad y cuando existe un proceso de desarrollo económico pues se debe de generar bienestar económico y al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de una sociedad en este caso se tiene que garantizar la calidad de vida de los mexicanos es imposible pensar que en un momento determinado dejar de orientar el sentido social que tenga una empresa como la CFE tendría en un proceso escalonado de situaciones como el desarrollo regional como el desarrollo sectorial la CFE permea en todo es un proceso importante porque cada uno de los procesos productivos cada uno de los procesos comerciales cada uno de los procesos financieros servicios el mismo tema agrícola agropecuario dependen de la energía eléctrica es un proceso que hace la multiplicación entonces es una forma de decirle señor diputado que la CFE se tiene que fortalecer es un pilar de fortalecer en ese sentido las garantías de no nada más que se tengan tarifas bajas de energía eléctrica y que la población tenga mayor acceso a este bien sino que adicionalmente genera desarrollo y genera el hecho de que exista un sector empresarial fuerte y eso tanto para el Estado como para el tema del sector empresarial en este flujo básico de la economía que en los primeros libros básicos de Samuelson que regularmente es como empezamos una clase de economía siempre nos hablan de esa situación exactamente pero también hay una parte que dice que hay un proceso de regulación no hay que olvidarlo por eso es importante en ese sentido este tipo de debates para poder concretar las mecánicas y los funcionamientos al menos desde la perspectiva que le puedo decir es que el hecho que se mantenga la CFE como este pilar siempre va a apoyar a que exista un crecimiento y un desarrollo económico es como pensar que un día por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional de la escuela en la cual dignamente soy profesor de hace cerca de 20 años pasar a ser una empresa privada es imposible que una universidad privada pase a ser el Instituto Politécnico Nacional porque ¿qué sentido social tendríamos? o sea que se lo dejemos a otro tipo de universidades no quiero hacer alusiones a universidades privadas por eso simplemente es importante porque muchas personas como en mi caso como algunos de los mexicanos yo soy del estado de Tlaxcala difícilmente pudo haber tenido el acceso a la educación un concepto que dijo el presidente del Consejo Económico del CC la movilidad social ¿cuánto se ha luchado en este país por la desigual por resolver los problemas de desigualdad y pobreza? pero hay un tema muy importante la movilidad social que eso involucra para las sociedades por ese motivo la CFE tiene que ser un factor un pilar para que se puedan generar esas condiciones y por ese motivo señor diputado yo creo que es importante el hecho de fortalecer la CFE si es importante el diálogo es importante escuchar a los empresarios es importante escuchar a la parte de la historia política porque si no lo contrario se perdería esta situación de lo que involucra a nuestra sociedad pero al final el objetivo de esta reforma el objetivo del planteamiento es mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y de los mexicanos muchas gracias 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 gracias